Justamente desde la plazoleta de Coquimbo, hoy nos tocan los cuentos. Primero, mi nieto Martín. Adelante. Yo voy a contarle un cuento que se llama El sol parlante. El sol parlante. Muy bien. El doctor Schuferman McCallis, inventó una plazoleta habladora, vindo hecho a un árbol, y entonces un caballero fumó ahí. Y después, como ya no quería que más fumara, inventó un sol parlante. Un sol parlante. Porque se los pondría el día a todos en la chaqueta cuando estén durmiendo. Y ahí, cuando estén fumando, les diga el sol parlante algo. Sí. Bonito, me gustó. ¿Quién viene ahora? Mi nieta mayor. ¿Por qué? Y regalona. ¿Cómo se llama su cuento? Sin chicle, por favor. ¿Le puso nombre ya al cuento? Póngale uno cualquiera. El jabón parlante, ya, me gustó. ¿Había una B? Sin chicle, por favor. ¿Ya? ¿Había una B? ¿Más fuerte? Un señor que se llamaba. ¿Que se qué? Que se llamaba. ¿Ya puedo ir a ver a escuchar? No. ¿Se llamaba qué? ¿Que no me hacen nada? ¡Ay, pobrecita! Ya. Entonces, pasamos inmediatamente. ¿Hasta ahí nomás? Punto, digo. No. Este sería el cuento. Puede ser chiste también, ¿eh? Le hacemos a todos. Yo, yo. Ah, ya, un chiste. No, no, no. No, tampoco. Yo. No, falta mi cosita pequeña. No, no, no. ¿Ya cosita? El cuento que voy a contar se llama... Vengan a escuchar el cuento. ¿Cómo se llama? Las zapatillas rojas. Las zapatillas rojas. Ah. Había una vez, una niña muy caprichosa, que salió de compras con su mamá. Mejor dicho, a dar un paseo. Ya. Y se paró frente a una brisquina de una tienda, y había unas zapatillas rojas de balé muy bonitas. Ah. Dijo, le preguntó a la mamá, cómpramela. Y la mamá respondió, dijo, no, hija, tú tienes unas zapatillas azules recién compradas y son muy bonitas. Y se tiró al piso y hizo una pataleta tremenda. No, me muero. Y se fue a su cama a dormir, vio las zapatillas rojas y un dente de barba blanca. Le dijo, ¿qué es estas zapatillas? Entonces, tómalas. La niña las tomó, se las puso, y otro duende le dijo, no puedes tomarlas, esas zapatillas no son tuyas. Y se las puso, empezó a bailar, a bailar, como el duende le puso un hechizo. Quería parar y no pudo parar y empezó a llorar, a llorar, a llorar. Después dijo, duende, por favor, ayúdame. Y el duende paró el hechizo. Ya. Y termino. Y termino. Lindo. Gracias. Han sido los cuentos de los nietos Hidalgo. Muchas gracias. Gracias.